Hay el valor de X, ¿no? Sabiendo de que O es circuncentro del triángulo ABC. Lo que nosotros debemos recordar, muchachos, es de que el circuncentro es la intersección de las mediatrices, ¿no? Y también se sabe que si desde O, que viene a ser el punto notable, llamado circuncentro, entonces, desde esos puntos, o de ese punto, si nos vamos hacia los vértices del triángulo, porque el circuncentro del triángulo ABC serían los radios, ¿ok? Eso que me indica entonces de que si yo trazo por acá, tú tendrías que este segmento, este segmento y este segmento tendrían que ser iguales. Tú le puedes poner acá alfa, y este tendría que ser alfa porque el triángulo A o B tendría que ser, en este caso, isósceles, ¿no? Por eso son iguales. Lo mismo que en B o C. Si acá le pongo teta, este sería teta. Y date cuenta que ocurre algo bonito. Este ángulo vale el doble de este. ¿Por qué? Porque si alfa más teta vale 40, se supone que estos dos también es 40. Y como en este caso, en ABCO, nosotros estamos considerando un cuadrilátero cóncavo, es por eso que al final este termina siendo el doble de este de acá, que vendría a ser 40. Que era por opuestos por el vértice, pasaría a esta posición, que vendría a ser 40, ¿no? Entonces, acá se cumple que cuando acá se tenga el circuncentro, este ángulo vale el doble de este de acá, ¿no? Ahí está, perdón, era 80, ¿no? Perdón, el doble estábamos diciendo vale 80. Perdón, ya es el doble. Entonces, de esa manera ya podemos observar este triangulito de acá. Y en este triangulito, lo que podemos ver es aplicar la regla del pescadito, que nos dice que la suma de los ángulos internos es igual a la suma de los ángulos externos. O sea que en este caso, ¿cuánto sumaría en estos dos? Debería sumar 120. 3x más 2x tendría que ser 5x. Por lo tanto, tu x, ¿cuánto me vale? Me vale 24, ¿no? Y esa sería entonces la respuesta.